Para hacer bien el amor hay que venir al sur, lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más en su canal Red Viral Favini. Lamentablemente no son buenas noticias, y sí, son muy malas noticias. Sé que muchos de ustedes recuerdan a esta gran intérprete de canciones tan famosas como Caliente Caliente, Fiesta, Lucas y Hay que Venir al Sur. Exacto, es la cantante italiana Raffaele Acarra, pues ha dicho adiós el día de hoy a los 78 años. Según lo anunció su pareja a través de la agencia italiana ANSA, se fue a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible voz y risa y su extraordinario talento brillará para siempre. Tristemente es verdad queridos amigos, la cantante italiana Raffaele Acarra ha muerto este lunes a sus 78 años, según lo anunció su familia en un prestigioso medio de comunicación. Raffaele nos ha dejado, se fue a un mundo mejor, donde su humanidad y su inconfundible risa y extraordinario talento brillarán para siempre, anunció Sergio Japino, su pareja desde hace muchos años. En un comunicado su esposo Japino describe a Raffaele como una mujer fuera de lo común, pero dotada de una sencillez sorprendente, y habla de sus últimos días, de una enfermedad de la que apenas se sabía. Desde hace algún tiempo atacaba a su cuerpo tan diminuto, pero tan lleno de energía desbordante. Cuenta su pareja que destacaba una fuerza imparable, que la impuso en la cima del sistema estelar mundial, y una voluntad de hierro que nunca la abandonó hasta el final, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara. Otro gesto más de amor hacia su público y hacia quienes le compartían su afecto, para que su calvario personal no perturbara a su brillante recuerdo. Pase su tumba. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla, y haz clic en la campana gris, para que estés notificado de las mejores noticias. ¡Gracias!